En el último comité de seguimiento electoral con presencia de la Fuerza Pública, se logró dar las garantías para la jornada electoral del próximo 26 de agosto, donde se definirá la consulta anticorrupción. Los puntos de votación siguen siendo exactamente los mismos de las certámenes electorales anteriores. En el área de la metropolitana de San Juan de Pasto tenemos dispuestos 110 puestos. Hemos presupuestado un total de 514 hombres para este certamen, que dará garantía de la seguridad en cada uno de los puestos de votación. También se expidió el decreto 279, con el cual se restringen algunas actividades para el fin de semana de esta jornada. Tienen unas restricciones que normalmente se han venido trabajando, sin embargo queremos recordar a toda la comunidad que hay una restricción tanto de expendio de licor y de tránsito en motocicletas, que va desde el 25 de agosto, desde las 6 de la tarde hasta el lunes 27 a las 6 de la mañana. La Fuerza Pública espera que en el municipio la jornada electoral se desarrolle en completa paz.